...los dos juntos, tenemos el honor de recibir en este escenario a dos maravillosos Epsis. Damas y caballeros, quiero escuchar un fuerte ruido, mucho amor, cariño, respeto para... ¡Gran La Portelal! ¡Gran La Portelal! En estomago, y me envuelve para el estomago Hoy un mito hermano, un mito hermano Tipo quemalo todo como un maldito romano Pane de la mano y aceleramos el hermelo Tipo nada, mola meme como tu cerebro Te deja me tiratado, mi rima que para pelos Así que así como domado por el rico caramelo Tanto tiempo tuve que estar abajo En el estiércol como escarabajo Voy subiendo sin buscar abajo Y ahora siento que la cáscara rajo Tipo, no soporgarse mi Dios La rima lo puede tipo ¿Sus mi Dios? Historia de un amor loco Son romántico, lo llamaba Sergio El rey levantó sonando fuerte, calcón como poner al de narco en mi hermano se caldo rasgo con tantos flores no me pego en un banco gira camisa, deja de ser su visa como al vino en la misa si te pilla el cura te puede culiar gira camisa, deja de ser su visa como al vino en la misa yo toma, no pago en mi foto leo, no se dulce, el equipo se dulce el maldito rito puede verse un ser mi grito produce pañito en el luce yo te quito el mismo puto con un agujero de gusano preparado para que se desuncie si, 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 si si, si, si no puede tocarme que me quito no puede que me quito tocarme no puede por más que quieras, no me puedes tocar no puede por más que intentes, no me puedes tocar tocarme Por más que quieras no te puedes tocar No puedes Por más que te tengo no te puedes GRAN RAP Hoy al fondo como una antoscopia Te reformo y te parto antoscopia Te informo y tuve un horrendo día Trastorno de una vida bien vacía Te lo he cometido, te lo he cometido Ya el conde, yo me escondí He cumplido, acá está cumplido Y le he escupido a la calle He cumplido De la vez al bebé, de la vez en radio De vez en vez en recitar Saludos a mi hermano de escenario De ley mente mí Sí, ese Mario No es fútbol, hermano, es rap Pero más conforme Que vamos al bar Destinados a los destinados Alcoholizados no esperan llegar Black glass, como Rey Vida Si es todo lo que toca lo convierte en rimas El faraón de la doble corona De hecho con la de tu rico genoa Taca como Supernova Y Super Saiyan, el coloso de rodas Como Takamura te dispara en la lona Te entrena con los No como cosas de moda Tira camisa, deja de ser sumisa Toma el vino en la misa Si te pilla el cura te puede cuidar Tira camisa, deja de ser sumisa Toma el vino en la misa Tira camisa, deja de ser sumisa Si no vio los niños, el deseo miserable Por eso que cuando se le ponen con el hijo que es miserable Que no pueden evitar Que no pueden evitar Pero no podrán Soy inimitable No pa la carta como Mayor Como Projo de menor Cala que Mayor Como llega el batallón De a fútbol a dos puños Con normas de Nueva York Que no vio los niños, somos Que, 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 no pueden No pueden Soltando Tocarme Que, 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 que No pueden Que, que No pueden no me puedes tocar no me puedes tocar por más que quieras no me puedes tocar no me puedes tocar no me puedes buenas tardes